muy buena gente y bienvenidos una vez más a palabra de mire pues nada que estamos para reaccionar a los jaibas por hacía tiempo que no colgaba un vídeo de los jaibas y tenía una petición por ahí pendiente en este caso antigua américa alturas de machu picchu bueno ya sabéis alturas de machu picchu es el álbum de estudio de la banda chilena los jaibas lanzada en 1981 un añito tenía yo y probablemente no yo creo que todos coincidamos en que es el más importante y popular de toda su discografía en él está hay muchas canciones que son súper conocidas y súper himnos que las tengo casi todas aquí aquí en mi lista de los jaibas que os la dejo por aquí arriba vale ahí están todas las canciones de los jaibas que he hecho básicamente para que le estéis un vistazo en el en el disco es en el disco en general vale se musicaliza el popular poema de pablo neruda del mismo título ha aparecido en su libro canto general de 1950 que más cositas que os puedo decir de esto pues que en abril de 2008 la edición chilena de los de la revista rolling stone ojo os voy a decir una cosa mucha gente veo yo que saca el tema este la revista rolling stone la revista rolling stone es una revista vale es una puta revista tiene mucha fama y todo lo que queráis pero no deja de ser una revista lo importante es lo que siente la gente del país de chile por los jaibas y lo que diga la revista rolling stone a mí me la trae floja la verdad en todos los artistas a mí me yo a un grupo luego lo hace grande su público no una revista vale que yo veo hay muchísima gente sacando pecho en la revista es una puta mierda lo que importa es la gente la gente y la gente de chile quiere a los jaibas y por eso los jaibas son grandes no por una revista pero bueno rolling stone situa este álbum el segundo lugar dentro de los 50 mejores discos chilenos sólo por detrás de las últimas composiciones de como no podía ser de otra manera de violeta parra que tengo que hacer voy a hacer alguna relación a violeta parra porque es que está en todas las canciones de violeta parra tienen sus versiones correspondientes por otros artistas a mí me parece que una de las más conocidas es la de ron ron se fue para el norte que aquí en el canal ya tengo varias reacciones a esa canción bueno pues vamos a reaccionar suscríbete dale like toca la campanita y abajo os dejo el twitter para que os vayáis conectando los que os lo tengáis hay que decir que este tema está construido sobre la base de los primeros versos del canto vale o sea se inicia con una introducción de zampoñas y kenas a la que aluden el carácter ancestral de américa siempre se ha hablado de que si hay un continente que pudiéramos decir que es ancestral es américa el continente de américa del sur vale con todo lo que ello conlleva vamos a escuchar la canción dentro vídeo zampoñas y kenas vale secreta elocuencia esto a mí me ha dado como que fuera está intentando desentrañar los secretos de la tierra esto es lo que han intentado hacer aquí con con este principio bueno es es una intro clásica de los jaibas o sea muy preciosa muy bonita y este trozo hace alusión en concreto a la tierra y ahora ahora viene el momento vale ahora quiero que cerréis los ojos los que no hayáis escucha la canción por los los que los que hayan escuchado ya se sabe lo que va a pasar pero aquí ahora cerrando los ojos con el piano te va a dibujar un paisaje y es que lo hace a la perfección espectacular social este momento al pintor vale es que está con la paleta y está empezando a mezclar los colores para pintar vale está haciendo esto te está pintando un paisaje con el piano un paisaje chileno bueno chileno no perdón perdón chileno no perdón perdón está 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 pintando el paisaje del machu picchu que se me va la olla que no perdón está hasta que no perdón está que no perdón está todo lo que no perdón está que no perdón está es como si te estuviera te estuviera dibujando con el machu pichu en sí vale y lo que lo que tú aquí en la cabeza tienes que tener rondando en la música que estarías escuchando cuando andas por ese paisaje es espectacular esto ah 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 o no no el mínimo ahí lo tenéis eso de ahí es el mínimo ese instrumento vale más que la batería de gabriel yo lo digo en su momento vale un ojo de la cara el mínimo y después quiero que también que veáis y me encanta este vídeo porque en este vídeo se ven todos los instrumentos a la perfección todos niquelados mínimo piano eléctrico la batería la batería es la polla esa es una batería esa batería no está a la altura de un batería de hoy en día no sabría qué hacer con tanto tambor junto con tanto bombo donde doy eso es lo que pensaría uno a día de hoy porque él no tendría el nivel para tocar esa batería ah 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 la interpretación pianística es una cosa muy curiosa porque da cuenta de la falta de emoción vale esto es lo que lo que están intentando con la canción es pues yo hemos dicho al principio no pintarte el paisaje el entorno del machu pichu propio dicho que pasa que representando por ejemplo a las piedras el piano lo que intenta hacer pues eso es la falta de emoción porque la son piedra son piedras coño no tienen emoción intenta dibujártelo y es una cosa muy complicada y lo que lo consigue espectacular 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 no 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 yo pero no cantar como que oran, como en una iglesia. ¿Y la guitarrita? ¿Qué? Telita, ¿eh? Con la guitarrita, ¿cómo la tocan? No sabe nada, ¿cómo la toca? Son maestros en todos los instrumentos. ¡Suscríbete al canal! coronavirus habéis visto como han ido decreciendo el ritmo para acabar la canción cuando estaba en el clímax en la canción que estaba ahí arriba en vez de hacer un corte clavao o bajar y acabar en fade out lo que han hecho ha sido acabar en clavao pero bajándole el pitch a la canción guapo eso, es un recurso muy chulo una de las cosas que tengo que decir para mi opinión personal es que obviamente altura de machu picchu es el mejor trabajo de los jaibas, pero con diferencia no para mi todos los álbumes están a este nivel, es que el de los jaibas no lo llego ni a ver, está demasiado el de machu picchu está a un nivel espectacular sobre todo por como fusionan los, es una característica de los jaibas, la fusión de la música que hacen pero aquí lo tienen a un nivel tan grande empezar con una música más de folclore y acabar con un guitarreo eléctrico y que esa transición entre esos dos trozos sea tan perfecta y que no se note la diferencia entre uno y otro sino que sea todo parte del mismo conjunto es una cosa súper complicada de conseguir palabra de Miller que sea todo que es